Ni que fuera granito de oro Pa' todos caerles bien Son más los que me quieren que los que me envidian Si me va bien Hablen que no me importa que a mis espaldas critiquen de mí En vez de rabia me da alegría ver cómo sufren al verme feliz En vez de rabia me da alegría ver cómo sufren al verme feliz Enmascarados con doble cara Yo de sus sombras no tengo miedo Que nos pongan en contra personas que no conocemos Darwin Ramírez, que hablen bien o mal Pero que hablen compadre Soy humilde, con nadie me meto Si hablaron de Cristo no me salvo yo Son los errores de los seres humanos Vivir la vida y la de los demás Hablen que no me importa que a mis espaldas critiquen de mí En vez de rabia me da alegría ver cómo sufren al verme feliz En vez de rabia me da alegría ver cómo sufren al verme feliz Enmascarados con doble cara Yo de sus sombras no tengo miedo Que nos pongan en contra personas que no conocemos Enmascarados con doble cara Yo de sus sombras no tengo miedo Que nos pongan en contra personas que no conocemos Que nos pongan en contra personas que no conocemos